¡Hola! Bueno, ya estamos todos. ¿Estamos todos o no? ¡Incestas Galácticas! Increíble, la Argentina no se ve. María Roja tampoco. El club increíble están desatorizados. Estás con nosotras. Están en Petral con sus cuerdas atánicas. ¡No! Mirá, mirá. ¿Y qué tal? ¿No estáis bien o qué? No, no. ¡Muy bien! ¡Yay, detrayándote! Muy bien, voy a Chile y estamos cerquita, ¿eh? Sí, ¿vas a pasar? Bueno, mira, ya que estoy aquí, pues ya... ...puesto que estoy contento que Argentina por ti... ...a situación... ...que... ...unle un poco, un poco... ...porca, y ya sabéis que es la... ...porca... ...la productora, la referencia de novela, ahí en nuestra tierra. Sí, Canal 13. ...el que habla de la primera vez, tú conozco. Hay una novela de... ...que empieza en febrero, pero... ...nosotros por suerte tenemos el tema principal de la novela. ¡No! 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 ¡No!